Pero arranco con mi primer invitado, Gerardo Tavara. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Juliana. Bueno, primero, para la gente que de repente no ha estado muy al tanto de las noticias el día de hoy, sería bueno hacerles un pequeño resumen. El jurado electoral especial que tenía la labor de ver el tema de la tacha contra Castañeda, Locio, excluyó en primera instancia al candidato. Es decir, ahorita no está en campaña, por decirlo de alguna manera, o sigue mientras se determine qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque evidentemente él en su defensa puede apelar, que es lo que va a suceder, tiene tres días, y luego se decidirá qué pasa. ¿Por qué se presentó una tacha? Porque una persona salió a denunciarlo y a decir que él había mentido en su hoja de vida, que había puesto que era titulado en la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Perú, cuando la verdad, y que además lo reconoce la Asamblea Nacional de Rectores, es que el título no es de la Católica, sino de la Universidad San Martín de Porres. Claro, él se defendió diciendo, no entraban todos esos datos en la hoja de vida, era difícil consignarlo, pero esto lo dijo también en el 2010. O sea, tuvo tiempo en todo caso para contrarrestar esta información y decir, oigan, por si acaso no es así. Además, estaba leyendo ahora un dato que es importante. Una de las candidatas a regidoras de Solidaridad Nacional, es decir, del partido que Castañeda Locio lidera, también hizo una carrera en una universidad X, pero obtuvo el título en una universidad Y, y toda esa información está en su hoja de vida. ¿Por qué no lo hizo Castañeda Locio? Gerardo, ¿por qué no lo hizo? Buenas noches. Buenas noches. Castañeda Locio. Mira, lo primero que yo quisiera señalar es que, en realidad, el candidato Luis Castañeda sigue siendo candidato, mientras el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia. Porque él ya ha adelantado, su partido ha adelantado, que van a apelar. La justicia electoral garantiza la segunda instancia. De manera que, mientras el Jurado Nacional de Elecciones no confirme o no se pronuncie, podemos considerar que sigue siendo candidato, ¿verdad? Pero se sienten ya excluidos, choteados, separados de la contienda, porque incluso mañana a las 11 de la mañana han hecho la invocación pública. Además, van a realizar una marcha para exigir respeto. Ahí hay un segundo punto que yo quisiera señalar también. Y es que es importante distinguir que esta no es una decisión, la que se ha tomado hoy, del Jurado Nacional de Elecciones. Es una decisión del Jurado Electoral Especial. Lima Centro. Lima Centro. Y el Jurado Electoral Lima Centro, hay 96 jurados electorales especiales en todo el país. Ninguno de ellos tiene relación de dependencia con el Jurado Nacional de Elecciones. Sus integrantes no son nombrados por el Jurado Nacional de Elecciones, son nombrados por las Cortes Superiores de Justicia. Claro. De manera tal que es perfectamente posible que el Jurado Nacional de Elecciones le dé totalmente la contra al Jurado Electoral Especial de Lima Centro. O viceversa. O viceversa también. En la primera instancia, claro. Claro. Es decir que ahora, cuando esto llega al Jurado Nacional, el Jurado Nacional puede decir, de acuerdo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro actuó bien y confirmó eso, o puede decir exactamente lo contrario. Y en ambos casos, lo que corresponde es respetar la decisión. No, de acuerdo. Porque además, el Presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro ha dicho que él votó en contra de la tacha. Pero era minoría. Y evidentemente, se trata además de una decisión democrática donde la mayoría gana, como suele suceder. Cuando le preguntan por qué usted votó en contra, él dice, porque yo considero que acá no hay falsedad. Hay sí un error en la práctica, pero no una mentira. Sin embargo, muchos analistas, mucha gente, además, que ha salido a opinar el día de hoy, y muchos caramba, alimeños comunes y corrientes, de a pie, que tienen la capacidad también de sacar una conclusión de acuerdo a la información que reciben, dicen, pues, ¿error en la práctica? Si esto ya venía desde el 2010. O sea, ¿no se pudo corregir antes? Yo creo que el jurado, yo he leído la resolución del Jurado Electoral Especial del Lima Centro, y lo que se argumenta al señalar que es un error en la práctica tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú miras el formato de hoja de vida, que es este que está acá, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? En la parte de estudios, tiene, por ejemplo, para estudios primarios, varios casilleros. Así es. Para estudios secundarios, varios casilleros. Que son tres para cada caso. Para estudios técnicos, uno. Para estudios universitarios, uno. ¿Ya? Pero, claro, entonces tú dices, bueno, esto me induce a mí a un error, porque entonces yo digo que solamente tengo un casillero. Pero también es verdad que la misma resolución del Jurado Nacional de Elecciones que apruebe este formato dice que el formato se llena en línea. Y al parecer, eso no lo podemos saber nosotros. Bueno, pero si llena en línea, automáticamente se va rellenando, va a haber la redundancia y el espacio de acuerdo a la información que ingresa. Al parecer, eso es lo que sucede y eso es lo que le habría permitido a esta señorita candidata a regidora colocar que estudió en una universidad y que terminó en otra. Eso, ¿quién lo llena? ¿Lo llena a cada candidato? No. Lo llena el personero técnico. Porque cuando tú inscribes tu lista, cuando tú solicitas inscribirte, el jurado te entrega un código para poder acceder a ese sistema y llenar los datos. Ah, de acuerdo. Pero en todo caso, ¿no hubiese sido quizás más fácil para el propio Castañeda Lozio, por más de que esté liderando las encuestas y demás está en algo serio, que es una contienda electoral, salir a decir, disculpen, hubo un error, el personero técnico se equivocó, no me alcanzó el espacio, miren ustedes, así como lo estás haciendo tú ahora, mostrando lo que es una hoja de vida, en vez de dar una conferencia, asegurando, reafirmando, además molesto, enérgico, que hay un fraude, que lo quieren sacar con mentiras, que acá hay toda una especie de patraña, digamos, que tenemos orquestada para hacerle daño. Sí, yo creo que efectivamente tiene la defensa legal garantizada ante la segunda instancia, y sí creo que hablar de, no es la única, varias personas hoy han hablado de fraudes, yo creo que son palabras demasiado gruesas para nuestro proceso electoral, para un sistema, para un sistema, para organismos electorales que han ido mostrando cada vez mayor autonomía, especialización, es demasiado grueso hablar de que se trataría de un fraude. creo que la marcha convocada para mañana es un derecho que le asiste a toda organización política, a toda organización social, a los ciudadanos, a cualquiera, también hacer una manifestación, como transparencia, lo que quisiéramos invocar es que esa manifestación se produzca en los términos de orden y pacíficos, como seguramente va a suceder, ¿verdad? Y también creo que es importante escuchar lo que el presidente del jurado nacional de elecciones ha dicho hoy, que ellos van a resolver con apego a la ley y sin someterse a las presiones de nadie, lo cual es saludable que se diga y que se recuerde, porque si tú, cualquiera de nosotros transita estos días por la avenida Colmena, donde está el jurado nacional de elecciones, va a encontrar el día entero manifestaciones afuera, de distintos grupos que gritan y gritan, ¿por qué? Porque dentro está el pleno del jurado resolviendo tachas y apelaciones que vienen de todo el país. Esa presión no le hace bien, los magistrados necesitan tranquilidad para tomar una decisión razonada, sabia, sostenida. En todo caso que protesten una vez que den a conocer su veredicto, si es que no están de acuerdo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que esperar la resolución del jurado nacional de elecciones, y respetarla una vez que éstas se produzcan. Yo tengo la sensación de que en segunda instancia, luego de la apelación que va a presentar evidentemente Castañeda Alosio, esto va a quedar como un mal recuerdo para la campaña de solidaridad nacional, ¿no? Que no va a ser excluido finalmente de la contienda. Bueno, eso es muy difícil adelantar, saber qué es lo que va a pasar. Son cinco miembros del pleno del jurado nacional de elecciones, son tres en el jurado electoral especial, cinco en la segunda instancia, que como te dije hace un momento, y repito, puede perfectamente contradecir lo que se dijo en la primera instancia. O confirmar. O confirmarla, tiene tres días a partir de hoy Luis Castañeda Alosio para apelar. Luego de esta apelación, ¿cuántos días más pasan hasta que el jurado nacional de elecciones da su sentencia? Bueno, pueden pasar, es difícil saber cuántos, porque tiene una carga inmensa. No, lo digo porque la campaña igual cada vez está más fuerte, y estamos cada día más cerca al 5 de octubre, ¿no? Que es el día final. Sí, claro, sin duda esto marca la campaña, pero eso ya más terreno para los analistas políticos, ¿verdad? Puede marcar la campaña en un sentido o en el otro, depende cómo se interprete, cómo la gente pasiva que está sucediendo esto. Pero el jurado tiene una carga enorme, están resolviendo 80, 100 y hasta más casos diarios, que vienen, como te digo, de todo el país, de 96 jurados electorales especiales. Sin duda esto es muy importante, porque se trata de la capital de la república, se trata de un candidato que tiene hasta ahora todas las preferencias según todas las encuestas, ¿verdad? Y entonces yo lo que creo es que hay que esperar con calma la decisión del jurado nacional de elecciones. Claro, uno puede esperarlo con calma, pero Luis Castaneda Lozio y compañía no, porque ellos sienten que esto de una u otra manera daña la imagen del candidato. Obvio, tiene, bueno, según algunas encuestadoras, 57. 47, la última que he leído, que es de la uni, si no me equivoco, ya le da 47, como que bajó un poco. Y puede seguir manteniéndose primero, que es lo que seguramente va a pasar, porque es la tendencia, digamos, pero también puede bajar muchísimo, porque en la política peruana han habido casos bastante extremos, alucinantes, apariciones así de último momento de outsiders. Y quizás ese sea el temor natural, obviamente, de una persona que está en una situación tan difícil como Luis Castaneda Lozio ahora. ¿Tú crees, Gerardo? Por eso es ahorita. ¿Tú crees que este caso específico, el de supuestamente haber mentido en la hoja de vida, de que no se trata de un error en la práctica, me lle en contra de Castaneda, en la intención de voto de la gente? Bueno, fíjate, yo creo que eso sería una demostración de cuánto valor le asigna a la gente a la hoja de vida. Porque la hoja de vida existe desde las elecciones de 2006. No era tan exigente en aquella época, cuando tú cometías un error o incluías una información falsa o inexacta, lo que decía la ley era que el jurado la corregía. El 2009 es que se cambió la ley y se dijo se le puede excluir. Pero poca atención se le ha ido prestando. Este año es que se le ha prestado mucha más atención a lo que se encontraba en la hoja de vida y la población está más sensible también a aquellas cosas que aparecen en la hoja de vida. Lo que pasa es que han aparecido tantos con antecedentes de narcotráfico, de violación sexual, de secuestro, gente con condena que pretendía postular a la alcaldía o a un gobierno regional que ahora, claro, uno ya sabe que la hoja de vida es lo mismo que una declaración jurada. O sea, está la palabra, es una declaración jurada, por lo mismo está la palabra escrita, empeñada de la persona que quiere asumir un cargo público, por supuesto que tiene validez. Salvando las distancias que hay entre ocultar una sentencia, ¿verdad? Por un delito como violación, como es distinto a, digamos, un tema de estudio. Lo que pasa es que esto podría ser una mentira, pero también podría ser una omisión y también podría ser un error. Sin duda. Sí, sin duda, ¿no? Eso es lo que tendrá que determinar el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Si efectivamente era, como dice el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, un error práctico o si, como dicen los otros magistrados, se trata de una información falsa. Lo que está clarísimo es que esta vez a Luis Casaneda Alosio, al mudo, el asunto le preocupó. O sea, cuando no firmó el pacto ético electoral, de verdad, él no se dio, ¿no? Como que ni por enterado de las críticas del resto y seguía haciendo sus caminatas, buscando más votos de los que ya tienen en cuanto a intención, porque todavía no son votos reales. Lo mismo cuando no fue al debate. Como que yo hago mi campaña por mi lado, a mí no me molesten. Pero este asunto, a pesar de que él puede seguir en campaña, porque la ley se lo permite, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ha presentado o ha mostrado a la gente a un candidato molesto. O sea, yo de mudo no tengo nada, yo no estoy enfermo, eso es un fraude. Hablando, a quien la ley no le permite seguir haciendo campaña, yo creo que hay un tema que hay que ver, es al señor Burgos. Porque el señor Burgos sí en última instancia ha sido excluido, pero él sigue haciendo campaña en San Juan de Lurigancho, cosa que no corresponde hacer. Ahora sí creo, Juliana, para terminar, que estamos en un tiempo en el cual necesitamos que nuestras campañas electorales sean cada vez de mejor calidad, ¿verdad? Donde se imponga siempre la información al ciudadano, sobre el perfil de cada candidato, y también sobre las propuestas. Sobre todas las propuestas. Entonces tenemos 30 días finales para escuchar mucho de propuestas, de intercambio, de programas, de metas concretas, de los resultados que se espera alcanzar. Porque si no, la población se va a saturar de lo otro. Bueno, y si van saliendo perlitas, ¿no? O antecedentes, o algo medio turbio en el camino, claro que se tiene que dar a conocer, porque estamos todavía a tiempo de derivar nuestro voto hacia otra persona, o en el caso de los que todavía no saben, escoger finalmente cuál es la mejor opción. Sí, te lo digo yo, que desde Transparencia hemos estado desnudando todas las cosas que encontramos en las hojas de vida, de los candidatos y candidatas a nivel nacional, pero que también nos interesa muchísimo que, por lo menos lo que queda de la campaña electoral, esté marcada por el debate, por la exposición de ideas. Ya la parte seria, ya la cancioncita, el ratatás, todo ya, dejémoslo de lado. Muchísimas gracias, Gerardo, por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.